Hola a todas, bienvenidas a la Beauty School de Telva. Hoy vamos a hablar sobre qué elegir, maquillaje fluido o compacto. ¿Qué debemos utilizar? ¿Maquillaje fluido o maquillaje compacto? Es la gran pregunta que muchas nos hacéis siempre. Pues depende, depende del acabado que queráis en vuestra piel, depende de las necesidades de vuestra piel o de cómo queráis ir maquilladas ese día. Hoy os voy a enseñar dos tipos de maquillajes fluidos y compactos que espero que os saquen de dudas y podáis utilizar según vuestras necesidades. Pues el primer paso antes de aplicarnos cualquier maquillaje ya sea fluido o compacto es aplicarnos una crema hidratante o un preparador de piel. En este caso os traigo este de Elizabeth Arden que se llama Fawless Start, que es un serum preparador de piel, es un serum alisante que nos va a unificar todo el tono de piel a la vez que nos va a hidratar, con lo cual es súper, súper bueno para preparar la piel antes del maquillaje. Os voy a enseñar cómo aplicarlo. Ponemos unas gotitas, repartimos, repartimos muy bien por todo el rostro porque aparte de unificarnos también nos va a controlar el exceso de brillo, cosa muy importante a la hora de aplicarnos un maquillaje. Pues los primeros productos que os voy a enseñar son los maquillajes compactos. El primero es este de Elizabeth Arden, es un maquillaje compacto, no es en polvo sino que es en crema, fijaos la textura, es un maquillaje muy modulable, este cubre un poquito más las imperfecciones que un maquillaje compacto en polvo, os voy a enseñar un poquito cómo se aplica y nos deja una tez como no makeup, una tez muy luminosa y que apenas se nota de maquillaje. Este sí que lo utilizaríamos con brocha, cogemos una brochita, cogemos el maquillaje, me lo voy a aplicar en este lado solamente para que lo veáis y aplicaríamos a toquecitos en este lado, de la misma manera que aplicamos un fluido, aunque sea compacto. Como veis es un formato muy cómodo, que nos deja una piel muy luminosa, nos cubre bastante las imperfecciones, con lo cual es un maquillaje que podemos usar de a diario para tener una piel no makeup. El siguiente maquillaje compacto que os voy a enseñar es de MAC, es el Studio Fix de MAC, sabéis que Studio Fix lo tenéis en formato líquido y este es en formato polvo, es un formato muy cómodo que podemos llevar también siempre en el bolso, viene con una esponjita aquí detrás que podemos utilizar, pero a mí me gusta utilizarlo mejor con brocha porque va a quedar más difuminado. Características de este formato, en formato polvo, nos va a unificar un poquito el tono, pero no nos va a cubrir todas las imperfecciones, entonces depende de lo que queramos en cada situación, vamos a utilizar uno u otro. Para ello, cogemos una brocha, cojo un poquito, acordaos siempre de descargar, no me puedo ir con todo este producto, vamos haciendo circulitos y hacia arriba para que el maquillaje se reparta por todo el rostro. Vamos a conseguir un acabado muy 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 natural, pero a cambio no nos va a cubrir todas las imperfecciones, pero queda un acabado muy bonito como estáis viendo. Los siguientes productos que os voy a enseñar ya son en formato fluido, este formato sí que nos va a ayudar a cubrir todas las imperfecciones, manchas, pequeñas marquitas de acné, por ejemplo. Dependiendo de la cobertura que queramos darle, ponemos más cantidad o menos cantidad. El primero que os voy a enseñar es este de Stilauder, que es de la línea W Wear, es comúnmente conocido por todas vosotras porque me gusta un montón. Os voy a enseñar un poquito cómo aplicarlo, también lo aplicaría con brocha y este sí, ya al tener más definición, me cubriría muchísimo más las manchitas que lo vais a ver en este caso por aquí. Cogemos la brochita, impregnamos y a toquecitos desde el centro hacia el exterior, por todo el rostro igual. Como veis esta mancha que tenía aquí ha desaparecido, me deja un aspecto muy muy luminoso, si quisiéramos mayor cobertura podemos aplicar otra capa encima, pero en este caso también nos quedaría un maquillaje bastante natural y cubriendo la mayor parte de nuestras imperfecciones. El segundo producto fluido que os voy a enseñar es este maquillaje de Bruno Vasari, que tiene además factor de protección 15, se llama Skin Function y este maquillaje también nos va a cubrir esas imperfecciones, nos va a dar un aspecto muy 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 luminoso como de segunda piel, que quiero que veáis enseguida en este lado de la cara. Además también es hidratante, con lo cual tenemos un todo en uno. Aplicamos un poquito en la mano, cogemos con la brocha, desde el centro, mirad que deja un acabado también súper luminoso y muy natural. Sobre todo lo que quiero que os fijéis es que me ha aplicado un maquillaje fluido en cada parte del rostro y los dos son de mi tono de piel, no tiene que ser ni más claro ni más oscuro para tener un aspecto saludable y ya luego seguir con nuestro maquillaje habitual. Y seguimos hablando de maquillaje fluido, pero esta vez corporal y es el último producto que os voy a enseñar. Es un maquillaje corporal, es de Pharma 2 y es perfecto para esas ocasiones en que queremos llevar a lo mejor el brazo un poco más bronceado o las piernas están al aire o incluso el escote. Se llama Body Bronzy y os voy a enseñar cómo aplicarlo. Aplicamos un poquito en la mano, mirad, me voy a remangar, me lo voy a aplicar en el brazo. Dependiendo de la cantidad de moreno que queráis, podemos aplicar varias capas. Mirad, yo con una capa creo que es suficiente. La aplicaríamos así. Tenéis que esperar como cinco minutillos para que se seque bien y luego ya nos vestiríamos. Al ser un maquillaje no se va a quedar perenne, no es lo mismo que un autobronceador, con lo cual si lo retiramos con agua cuando nos duchemos el maquillaje se va a ir igual que el de nuestra cara, pero con la peculiaridad que este con el roce de la ropa pues no va a manchar. Siempre que esperemos, como cinco minutillos antes de ponernos la ropa. Bueno chicas, después de enseñaros todos estos productos, espero que ya podáis elegir cada uno de ellos en función de vuestras necesidades y de todas formas, si tenéis alguna pregunta no dudéis en escribirnos a la Beauty School de Telva.